Vamos entonces con el reportante Le digo a todos mis amigos Que tengan mucho cuidado Porque a ese palito Le vamos a poner un candado A toda mi gente de Telecentro La Opción Señores, esto no tiene madre Estamos en Herrera En la calle I, esquina H Venimos a hacer un reportaje Al vertedero de Francisco Peña Pero antes de hablar del vertedero de Francisco Peña Si no viro me lo machuca Me puso hace un análisis Me dijo que 2 más 2 son 4 Y que 4 veces 1 también es 4 Y se le fundió el cerebro Una cosa increíble Estamos aquí analizando ¿Por qué es que el síndico Francisco Peña Que tiene toda la vida siendo síndico De Santo Domingo Norte No resuelve los problemas Este vertedero le llaman El vertedero de Francisco Porque miren El bajo que hay aquí De aquí salgo a bañarme para mi casa Y Edo salimos mañana Es a perro muerto Miren Este vertedero Casi una esquina entera Y él sabe que aquí se echa basura ¿Por qué es que Francisco Peña Para ver si puede resolver este jodido vertedero? En un reporte especial Desde el vertedero de Francisco Peña Herrera En la cámara Si no miro me lo machucan Reportó para todos ustedes Es Kevin Bin De lo Bin De Asua Bueno pues Ahí tenemos al reportante Kevin Bin Y La persona que encarna Precisamente ese personaje Es mi compañero José Mar Rodríguez Quien vino hasta aquí Porque quiere aclarar dos cosas La primera La primera es que yo dije Síndico de Santo Domingo Norte Y de Santo Domingo Oeste Es que Kevin Bin A veces se le ocupa Chipea Chipea Es de Santo Domingo Oeste Y lo segundo es que ya Ese vertedero fue Completamente Higienizado Limpiado Porque Este video Que lo grabamos hace un tiempecito Alguien lo subió a las redes Antes de salir Antes de salir por aquí Lo subió a las redes Se hizo virar en Herrera Hace la cosa Hay una gente Se paran y graban Lo subieron Y ya el síndico limpió Y de verdad hay que agradecerle al síndico El buen trabajo De haber quitado ese vertedero Que estaba afectando a todo el mundo por ahí Y está todo muy limpiecito Pero Ese mismo día Hicimos una grabación Que ya la lanzamos Sobre una laguna Que hay a dos esquinas De ese vertedero Y le rogamos a Francisco Peña Que haga todos los esfuerzos Para quitar Esa laguna Que permanece ahí Durante meses A pesar de que no está lloviendo Llueva o no llueva Es una piscina Es increíble Entonces Francisco Peña Póngase la pila El cañero También el de Santo Domingo Norte El del Distrito Nacional También póngase la pila Que Kevin Binsale A chequear todos los problemas Y escríbanme A José Maez Cah Si tienen algún inconveniente Que ustedes quieren que hagamos el reportaje Y vamos para allá Claro que sí Se hace una buena labor Con estos reportajes Que hace el reportante Con su camarógrafo estrella Si no miro Me lo machuca Nosotros continuamos Con mucho más De la acción 13.0 Ya volvemos